Los dos dictámenes han sido aprobados por unanimidad y se ha acordado que la futura Agencia Espacial Española tendrá su sede en Sevilla y que la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial tendrá su sede en Acoruña. Me gustaría felicitar a ambas ciudades, a sus alcaldes y a la alcaldesa por la iniciativa, Antonio Muñoz e Inés Rey, respectivamente, pero junto a ellos también al resto de entidades, ayuntamientos y comunidades autónomas que han participado en este procedimiento. Han sido 37 las candidaturas que hemos recibido, con el impulso fundamentalmente, insisto, de la política local, de los alcaldes y alcaldesas, pero también con el acompañamiento de las comunidades autónomas. Han sido hasta 14 las comunidades autónomas que han apoyado estas candidaturas. En el caso de Sevilla, han sido respaldadas su candidatura por 298 entidades. En el caso de Acoruña, lo han sido por 92. En total, ha habido también un entusiasmo por parte de las entidades privadas, me refiero a universidades, centros de investigación y empresas, que han concurrido en las distintas candidaturas con un total de 1.300 entidades que han resultado implicadas en la concurrencia para solicitar la implantación de estos organismos en su territorio. Estas candidaturas reflejan también y concluyen un mapa de fortalezas de nuestro país. Yo quiero felicitar a todos los participantes en nombre del Gobierno de España y especialmente a aquellos que han sido finalmente quienes van a ostentar su localización de estas importantes agencias para el futuro de nuestro país.